Y usted ya sabe, las novedades del taekwondo están en este programa de Simplemente Corrientes. Bueno, el último evento que tuvimos fue el examen de graduaciones de la filial número 37 que está constituida en el Club de Regatas Corrientes. Muy buena convocatoria, rindieron exactamente 68 alumnos de todas las categorías. Y bueno, como siempre, el examen es muy exigente y muy riguroso y la gente respondió muy bien. Tanto los alumnos en el terreno, mostrando sus técnicas, su capacidad de lucha y los pares acompañando, como siempre, este gran evento de la asociación que, bueno, siempre es una sorpresa para aquellos que comienzan y están por primera vez en un examen. ¿Qué se evalúa y con qué frecuencia se hacen estos exámenes? Bueno, cada filial tiene tres exámenes al año. Eso no quiere decir que todos rindan los tres exámenes. Pero un alumno puede vendir estos tres exámenes al año principalmente cuando son principiantes. Él les pide técnicas de lucha, ejercicios fundamentales, la forma, los tools, que son diagramas con técnicas de defensa y ataque, roturas y un poco de la parte de la teoría del tecundo. Y Regatas debe ser una de las filiales que más convoca. Me refiero a cuánto número de alumnos. Es la filial con más alumnos que tenemos en las ocho provincias donde estamos constituidos. Regatas hoy tiene más de 200 alumnos en cuatro turnos, entre chicos, cadetes, infantiles, adultos y seniors. Gracias como siempre. A ustedes muy amables.